Hoy domingo nos levantábamos por la mañana con la triste noticia del fallecimiento de la actriz Silvia Tortosa. Ahora se conoce que el entorno de Silvia Tortosa desvela que la propia actriz desconocía que tenía cáncer. No sabía que se estaba muriendo. Así lo ha afirmado el periodista y colaborador Iván Reboso en el programa Fiesta. Iván Reboso es quien tiene esta información en exclusiva y asegura que tiene permiso por parte del entorno de la actriz para decir lo que está a punto de compartir. Esto ha cogido por sorpresa a todo el mundo. Ella, en los últimos meses de su vida, no lo estaba pasando bien. Estaba en una clínica de recuperación porque estaba transitando por un mal momento. Es verdad que tuvo un cáncer que ya superó, pero esta enfermedad ha sido cosa de siete días. A ella se le diagnostica un martes, le detectan una metástasis y ella se ha ido sin saber que tenía un cáncer. Ella estaba ingresada por unas cuestiones distintas. Se ha marchado en paz, pero sin saber que ese cáncer había vuelto a su vida, remata Iván. Este día ella estaba ingresada por otras cuestiones que no eran estas. Y le han diagnosticado esto, pero ha sido siete días. Es verdad que hay mucha información. Ha sido muy premeditado todo, pero sí me han dicho que Silvia se ha marchado en paz, pero sin saber que ella tenía que ese cáncer había vuelto a su vida y que esta vez se la iba a llevar para convertirse en una estrella en el cielo. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.